¡Hola niños! Bienvenidos a este su programa, No Títeres. Y como ya se acercan las vacaciones y la época navideña, hoy tendremos un programa especial, donde trataremos temas acerca de la Navidad. Como pueden ver, ya tenemos nuestro pino de Navidad, que está muy bonito, con sus esferas, sus lucecitas y su estrellita. ¡No olviden que ustedes también deben poner el suyo! Y como estamos muy navideños, ¿qué les parece si nos vamos de inmediato a nuestra primera nota realizada por Preguntonio? ¿Quién nos dirá qué es lo que quieren los niños para esta Navidad? ¡Adelante Preguntonio con tu nota! ¡Hola! Soy Preguntonio y me encuentro en el Parque Morelos para la pregunta de hoy. ¿Y tú? ¿Qué quieres para Navidad? ¡Preguntemos! ¿Y tú? ¿Qué quieres para esta Navidad? ¡Quiero la... una mina de Elsa! ¡Una monocca! ¿Y tú? ¿Qué quieres para esta Navidad? ¡Pregunté a ti! ¡Una maña! ¡Una buriega! ¿Y tú? ¿Qué quieres para esta Navidad? ¡Una cajita donde se guardan los colores, una mochila y un libro de colorear! ¡Una cajita donde se guardan los colores, una 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 caj Espero que se portaran bien todo el año para que de verdad tengan esos regalos. Ahora, continuamos con el programa y pasemos a la siguiente nota, donde el lector nos mostrará una importante sección sobre los 5 mejores libros para leer estas vacaciones, en compañía de nuestra familia. ¡Vamos a verla! Buen día, Dino. Me encuentro aquí en la biblioteca de la ciudad, y esta vez les mostraré mis 5 libros favoritos para leer estas vacaciones junto a su familia. Estos libros cuentan con historias que aumentarán nuestro espíritu navideño de estas fechas. ¡Cinco! En el lugar número 5, tenemos el libro titulado La rana Lucy y el grillo Guillermo, que cuenta la historia de Lucy y Guillermo, dos animalitos que viven en un parque, pero que no eran muy queridos por el resto de sus vecinos, quienes eran muy presumidos. La historia se desarrolla en un viaje que realizan para ver la estrella de Belén, y pasan la mejor Navidad de sus vidas. ¡Cuatro! En la posición número 4, está el libro Un Cuento de Navidad, donde la autora lata momentos antes de la noche buena, en la vida de un viejo ávaro llamado Scroo. Finalmente, el viejo Scroo comprende el gran valor de la vida, la amistad y el cariño por los demás. ¡Fres! En el tercer lugar, se encuentra el libro El Soldadito de Plomo, donde se cuenta la historia de un soldadito de plomo que fue regalado a un niño. Este soldadito no tenía una pierna, lo que lo hacía distinto al resto. Un día, el soldadito se enamora de una bailarina de papel. Descubre qué pasa con la historia de estos dos personajes. ¡Dos! El número 2 de este top lo tiene el libro Rodolfo el Reno. Este reno es distinto a los demás por tener un talento especial. Su nariz brilla como ninguna, pero los demás no lo saben apreciar. Hasta que un día, llega Santa a elegir a los nuevos renos que lo acompañarán a entregar los juguetes. ¿Qué crees que pasa con Rodolfo y su gran talento cuando Santa lo descubre? ¡Uno! Y en el primerísimo lugar, tenemos un clásico de Navidad. El cascanueces y el rey de los ratones. Cuenta una historia de Navidad en donde el nuevo juguete de una niña cobra vida para enfrentarse al malvado rey de los ratones en el reino mágico de los juguetes. En este cuento, podrán encontrar una impresionante batalla entre cascanueces y el rey ratón. ¿Quién triunfará? Espero tengan la oportunidad de compartir con su familia estos libros. Son muy divertidos. Y sobre todo, cuentan una historia de Navidad que nos hará sentir la alegría e importancia de estas fechas. Espero que les gusten. ¡Vuelvo contigo, Dinio! Vaya, a mí estos libros me parecen muy entretenidos. Yo he leído El Soldadito de Plomo y es uno de mis favoritos. Gracias, lector. Y ustedes, niños, también pueden buscar libros que les gusten en la biblioteca de la ciudad. Porque es muy importante poner en práctica la lectura. Y es mejor si lo hacemos con historias que nos gustan. Ahora vayamos a un enlace especial con nuestra reportera estrella, Mimi Miau, que nos mostrará una muy interesante exposición de arte. Hola, niños. Nos encontramos aquí afuera de la sala de arte Álvaro Blancarte, donde entraremos a ver la exposición del pintor Roberto Pacheco. ¡Acompáñanos! Estamos aquí con el experto en arte, Perroloé Escudio, que nos hablará un poco sobre la obra de Roberto Pacheco. ¡Buen día! Hola, buen día a todos los niños. Hoy voy a hablarles sobre las obras de nuestro queridísimo Roberto Pacheco, quien fue un arquitecto, maestro universitario, promotor de la cultura y pintor. Hoy vamos a ver su exposición Fosfluorescencia. ¡Adelante! Aquí podemos ver una fotografía del pintor Roberto cuando era niño. ¿Nos puede platicar sobre eso? ¡Claro que sí! A Roberto, desde muy pequeño, así como a ustedes, le gustaba pintar y dibujar. ¡Oh! ¿Eso quiere decir que nosotros también podemos llegar a ser como él? ¡Claro que sí! Cualquiera puede ser como él, siempre y cuando le echen muchas ganas y hagan lo que les guste. Esto es muy importante porque siendo responsables y haciendo lo que nos gusta, seremos muy felices. ¡Claro que lo es! Mientras, vayamos a ver las demás obras. Señor Perrolo, me comentaba que estos son algunos de los instrumentos que el señor Pacheco utilizó para pintar sus cuadros. Así es, ahí podemos ver las acuarelas que él utilizaba cada que hacía sus pinturas. Y también un cuaderno donde él escribía sus notas cuando pintaba. ¡Muy interesante! Así es, vamos a ver lo demás. ¡Muy interesante! ¡Oh! ¿Qué pasó con esta obra? Mira, Mimi, lo que pasa es que esta fue la última obra de nuestro gran amigo Roberto Pacheco. Pero no la pudo terminar, como tú puedes ver aquí. Pero, en homenaje a él, pusimos en exhibición todas sus obras. ¡Oh! ¡Pero qué lindo! ¡Me gusta mucho! ¡Oh! ¡Roberto también pintaba en piedra! Así es, pero bueno, esa es otra historia. Lo que pasa es que él tenía un jardín que estaba invadido de ardillas. Entonces, decidió hacer estas piedras y ponerle el rostro para que las ardillas se asustaran. ¡Vaya! Las ardillas debieron de haberse llevado un gran susto. Bueno, pues bueno, en realidad solo duró por un tiempo, porque después las ardillas se acostumbraron y siguieron invadiendo el jardín. ¡Oh! ¡Qué chistoso! ¡Oh! Sí, fue muy divertido. Bueno, al parecer con esto concluiremos nuestra cultural sección. ¿Le gustaría decir algo para los niños? Bueno, sí. Me gustaría invitar a todos los niños a que estas vacaciones navideñas nos visiten y puedan descubrir por ustedes mismos las obras que brillan en la oscuridad. ¡Muchas gracias! Y sí, niños, visiten esta sala. ¡Es muy divertida! ¡Se las recomiendo! ¡Hasta luego! Y ahora, les tenemos una nota preparada por nuestros compañeros Zumbina y Triple R. ¡Vamos a verla! Hola a todos. Mi nombre es Zumbina. Estamos aquí en el parque ecológico de la ciudad, desde donde hablaremos de algo muy importante, el cuidado del medio ambiente. Durante estas vacaciones, es muy común que se generen más desechos, pues con las épocas navideñas pronto nos llenamos de cosas que no utilizaremos y se convertirán en basura, como son las envolturas de regalo, los plásticos y desechables que quedarán después de las reuniones familiares. Y hasta el árbol de Navidad, una vez que se desocupa. Entonces, ¿qué debemos hacer con todos estos desechos que tendremos? La respuesta está en reducir, reutilizar y reciclar. ¡Reducir! Si tratamos de reducir nuestra basura, entonces ya estamos haciendo algo por nuestro planeta. Esto lo podemos hacer si durante las reuniones familiares, utilizamos los platos y cubiertos del hogar en lugar de desechables. Así, no habrá tanta basura. ¡Reutilizar! Después de Navidad, tendremos muchas envolturas, bolsas y cajas de regalo que podemos utilizar de nuevo cuando nosotros vayamos a dar un regalo, o incluso para forrar nuestros libros y cuadernos. Así, se les da un nuevo uso. ¡Reciclar! Algunos de los desechos de esta Navidad podemos separarlos y después llevarlos a un centro de recolección donde serán reciclados. Para que esto quede más claro, les invito a ver mi video favorito. ¡Vamos a verlo! Reducir, reutilizar y reciclar Reducir, reutilizar y reciclar Reducir, reutilizar y reciclar ¡Así es como puedas reducir! ¡Lleva una bolsa cuando vayas a comprar y compra solo aquello que realmente vas a usar! Apaga las luces cuando salgas de tu cuarto y cierra bien los grifos que jotean en el baño Reducir, reutilizar y reciclar Reducir, reutilizar y reciclar Reducir, reutilizar y reciclar ¡Estas son formas para reutilizar! Si recibes un regalo nunca botes el papel Puedes hacer arte o algo lindo con él Los juguetes que no quieras los puedes donar Siempre hay alguien que no tiene nada para jugar Reducir, reutilizar y reciclar Reducir, reutilizar y reciclar Reducir, reutilizar y reciclar ¡Y no olvides reciclar! Separa las botellas y las latas de aluminio Separa las de plástico y las que son de vidrio Arregla los periódicos, revistas y cartón Y lleva todo listo a un centro de recolección Reducir, reutilizar y reciclar Reducir, reutilizar y reciclar ¡Diño, diño! ¿Nio? No, ya en serio Tengo un problema ¿Qué te pasa mi querido amigo molachín? Mis dientes, ¿no los ves? Son amarillos ¿Pero qué te pasó? ¿Por qué están tan sucios? No lo sé Creo que Halloween acabó con la blancura de mis dientes ¿Pero qué no te los cepillas? ¿Cepillármelos? ¿Como si fueran cabellos? Algo así Creo que para esto necesitamos un poco de ayuda ¿Alguien dijo dientes? ¿Quién es él? Es el Dr. Pérez El dentista del programa Es especialista en dientes chuecos Muelas picadas Y sobre todo Tiene un doctorado en dientes blancos Así es ¿Dientes blancos? Eso es justo lo que necesito No se preocupe, David Molachín ¡Acompáñeme! Todos los niños disfrutan de comer dulces Igual que tú en Halloween Pero no todos Saben que deben cuidar sus dientes ¿Y cómo puedo cepillarlos? Debes cepillarlos todos los días después de cada comida Así los podemos mantener limpios y sanos Pero ¿Cómo se deben cepillar? Toma este cepillo y pon atención Los dientes se lavan De arriba para abajo De abajo para arriba Y los laterales con un movimiento giratorio Movimiento giratorio Movimiento giratorio Movimiento giratorio ¡Wow! Eso me parece muy libertino Los dientes se lavan De arriba para abajo De abajo para arriba Y los laterales con un movimiento giratorio Movimiento giratorio Movimiento giratorio Bueno, niño Parece que David Molachín Ya pudo resolver su problema ¡Qué bien por David Molachín! Ahora también los niños que nos ven Saben que es muy importante Cepillarnos los dientes Y bueno Ha llegado la hora de decir adiós Pero recuerda Nos vemos mañana Con más noticias para ti ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!